El talento nuevo que está surgiendo, tuvimos un novato del año, tuvimos una super estrella en la serie mundial, Jeremy Peña, quien hizo un trabajo espectacular para Houston. ¿Cómo ves tú ese talento, Albert, que está surgiendo de República Dominicana? Wow, es lo que estaba comentando anteriormente. Nosotros hemos sido bendecidos. Nuestro país ha sido bendecido con tanto talento, no solamente desde el tiempo de don Juan Marichal, pero miramos 70, 80 años después y ver este talento, wow, un Julio Rodríguez, un Jeremy Peña, el trabajo que ellos hicieron, esos muchachos son un ejemplo a seguir para que los jóvenes vean también, wow, increíble. Y esos lanzadores de Houston, combinados, dominicanos, tres dominicanos, contribuyeron a uno, mira. Increíble, y eso es bien bonito. ¿Cómo te digo? Eso es bueno, no solamente para la LMB, pero es bueno para nuestro país, para que nosotros como dominicanos sigamos apoyando el talento joven que hay aquí en la República Dominicana, que a veces ese talento se pierde porque quizás hay muchachos que no tienen recursos donde pueden ir a liga y pagar equidinero. ¿Tú entiendes? Y son cosas que tenemos que enfocarnos más porque hay mucho talento que se pierde en este país todavía. Y yo creo que ese trabajo que hizo Jeremy, ese trabajo que hizo Julio, no solamente en el juego de estrella, pero la consistencia de hacerlo el año entero y la presión es bien difícil. El clásico mundial de béisbol. Tenemos un talento. Nosotros podemos formar tres equipos, ¿verdad que sea? Tres equipos. Pero se está ahora hablando de que hay organizaciones que ya están comenzando a sugerirles a jugadores que no participen. No es una sugerencia, eso en pocas palabras es, no te atrevas a jugar. Sí, pero yo creo que las organizaciones no tienen, ¿cómo te digo? No creo que te lo pueden prohibir un 100%. Ellos te pueden aconsejar y quizás te dicen, mira, fue una campaña bien larga el año pasado, quizás cuídate un poco más el brazo, o si tú vienes de cualquier lesión que tuviste durante el transcurso de la campaña, ten cuidado. Pero al final, al final, yo no creo que un 100% ellos lo puedan controlar porque esto es parte. El clásico se hizo con la asociación de peloteros y la MLB y los dueños. Así que eso quiere decir que los dueños no están en contra del clásico. Pero yo espero que, no sé cuáles muchachos se sienten en esa presión, yo tuve la oportunidad de jugar en el primer clásico, que para mí fue un honor, un momento bien lindo representar mi país, la República Dominicana. No ganamos ese clásico, pero para mí, esa experiencia, yo creo que todos los peloteros dominicanos lo tenemos que tener. Que si usted lo invita a tener esa oportunidad de estar en el clásico mundial, por lo menos hacerlo una vez. Ponerse esa camiseta. Yo, claro que sí, claro que sí. Yo no pude competir los próximos clásicos por lesiones, que ya la lesión de la rodilla cuando estaba con Anaheim, que la lesión del codo me pasó en San Luis. Ahí ya el equipo tiene su razón. Están pagando quizás mucho dinero, me quieren saludable para la campaña, pero si yo hubiese tenido la oportunidad de jugar todos los clásicos, créeme, que jugaría. Porque es una experiencia súper, súper bonita. Así que mi mensaje para los muchachos jóvenes que quizás me están poniendo esa excusa, que traten, oren y que hablen con las organizaciones, porque tienen que respetar las organizaciones también. Y que le expliquen lo orgulloso que ellos se sienten y lo que significa eso para el pelotero dominicano. Y no solamente para el pelotero dominicano, también para los latinos, porque hay venezolanos, mexicanos quizás que le están diciendo que no pueden jugar en el clásico. Sí, porque se anunció ya oficialmente, o no sé si oficial, que Luis Castillo, la organización de Seattle le había dicho, o le sugería, que no lanzaran el clásico. Eso hay que esperar, porque tú ya has confirmado. Claro que sí, no vamos, no vamos, no vamos a ponernos delante. Ellos, yo creo que ellos te han comentado esto, es mejor dar la última noticia, pero está seguro. Está seguro que eso es lo que es, no trata de coger la primicia y está equivocado. Así que vamos a esperar, no comencemos una campaña, hablar cosas que quizás no van a pasar y esperar que no sea así, porque no solamente a mí me encantaría verlo jugar, sino también el pueblo dominicano es una llave. Nosotros tenemos lanzadores. Sí, pero Luis Castillo es una llave bien especial para ese clásico mundial para nosotros. Definitivamente. En 10 años, ¿cómo se visualiza? ¿Se visualiza siendo un manager de un equipo? ¿Seguir trabajando fuertemente con alguna organización para llegar a esa meta? Bueno, como tengo el compromiso con los angelinos, no sé cómo ellos me vayan a usar, pero vamos a darle el tiempo al tiempo. Yo digo que hay que darle el tiempo al tiempo. Yo sé que a ti te gusta mucho ayudar y te gusta mucho ayudar. Claro, claro. ¿Te gustaría realmente ser más de un equipo? Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Si esa oportunidad se ofrece y creo que puede ser lo mejor para mí en ese tiempo, creo que sí. Me encantaría hacerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y entrar al libro de historia de un manager más dominicano en la Grandes Ligas. ¿Por qué no? Claro que sí. Tú sabes que la moda ahora es ser comentarista en cadenas internacionales. Ya todo el mundo sabe que tú te retiraste. ¿Ha surgido alguna propuesta de alguna cadena? ¿Te ha llamado alguien? Dice, vamos a comentar tal cosa. No, todavía no, porque tú sabes que seguro la agenda ya ellos tienen todos los peloteros que iban a usar en el transcurso de la campaña del 2022. Quizás para un futuro puede ser que sí. Y como te digo, si el tiempo llega y creo que eso es lo mejor para mí, me encantaría. ¿Por qué no? Yo creo que un comentarita o un analista, que no sé, analizar el béisbol. Yo creo que tengo mucha experiencia. Creo que puedo ayudar mucho. Y tú manejas muy bien. Claro, gracias. Entonces, si esa oportunidad se ofrece, claro, yo no le cierro la puerta a nada en este mundo. Porque yo digo que no todas las puertas se abren y se cierran. Pero la que te abren, que tú creas que tú la puedas usar, viene de Dios. Tú ora y cuando tú la confirmas, entonces tú la aceptas. Háblame de la fundación, Albert. Nada, activa. Viajo a los Estados Unidos mañana. Tengo un evento el sábado, que es la gala, que hacemos todos los años. Primer año después de la pandemia que vamos a tener la oportunidad de tenerla y recibir un monto de personas. Así que estoy súper, súper contento, especialmente lo emocionado que tuvo la ciudad de San Luis este año con mi campaña. Y yo creo que va a ser un éxito este sábado que viene, si Dios quiere, en la ciudad de San Luis. Estoy todavía haciendo los viajes misionarios aquí a la República Dominicana, con los doctores, trabajando en la Batey. Y siguiendo, uniéndonos con diferentes organizaciones y apoyándola lo más que nosotros podemos. No, definitivamente. Sabemos de tu labor de años. No solamente porque hemos estado muy de cerca siguiendo tu carrera, sino porque sabemos el corazón tan grande que tienes. Sí, es parte de la responsabilidad una vez más que tenemos como atletas y como peloteros dominicanos. No solamente de servir en la ciudad que uno juega, sino también en tu pueblo. Y quizás yo no me puedo extender la mano a 11 o 12 millones de dominicanos que quizás tenemos. Pero quizás puedo ser un ejemplo para que otros abran su fundación o otra puerta. Y es como una cadena. Esto de ser pelotero profesional es como una cadena que nos tenemos que ayudar uno al otro. Ver este domingo pasado, colegas míos presentes en mi evento. Y todo eso te enseña ahí que no ayudamos uno al otro. Y yo creo que ayudar a nuestro país en diferentes áreas no tiene que ser la área de Down Centrum, porque mi hija tiene síndrome de Down, sino cualquier cosa o cualquier área en la vida que te gusta. Pero aprovechar esta oportunidad, yo creo que con el talento y la habilidad y esta plataforma que Dios te da y usarla para ayudar a tu comunidad. Qué bueno. Muchísimas gracias. Señores, para nosotros un verdadero honor conversar con este hombre que 2022 es un año que va a ser para el recuerdo eterno en su carrera. No solamente porque llegó a 703 cuadrangulares y más de 3.000 hits, sino porque como ser humano, todos sabemos, es un ser humano extraordinario. Gracias, Arturo. Gracias a ti por tenerme. Y una vez más, un saludo a mi fanaticada, a mi pueblo dominicano. Ustedes saben que mi logro son los de ustedes también. Muchísimas gracias por ese tremendo homenaje que me hizo mi país a la Asociación de Peloteros, a Eric Almonte. Yo sé que trabajo muy fuerte y fue uno de los primeros que empujó para hacerme este homenaje. A todos mis colegas, muchísimas gracias. De verdad que fue un día bien lindo. Que Dios siga bendiciendo nuestro país, la República Dominicana. Y lo quiero mucho y gracias por el apoyo que me dieron durante mi carrera de 22 años como profesional. Gracias.